¡Muy buenas noches! ¡Se vive con los pintores! ¡Oye, no siguen en el centro! ¡Oye, no siguen en el centro! ¡Eso es el centro! ¡Eso es el centro! Bueno, pues les cuento que precisamente en el Anway, en esta noche latina, hay una exposición de pinturas hermosísimas, cuatro artistas latinos, quienes nos acompañan. Julio Sánchez, ¿de dónde es usted? Muy buenas noches, primeramente, y gracias por la oportunidad. Yo nací en Puerto Rico y crecí en República Dominicana. Soy hijo de padres dominicanos. ¿Latino de pura cepa? ¡Claro que sí! Hasta la tambora, como dicen. Bueno, cuéntenos, ¿sus pinturas? ¿Qué se inspira en ellas? ¿Cómo podría decir usted que piensa, que siente cada vez que coge un lienzo y comienza a pintar? Bueno, la inspiración viene de diferentes maneras, de diferentes vías, pero en mis pinturas trato de expresar nuestra cultura latina, que hay siempre, si tú ves los colores, las casas, los campos. Es una expresión de nuestra cultura, la cual la quiero transmitir a otras culturas, como la anglosajona, que es muy aceptada, gracias a Dios. Mi arte, a los americanos les gusta mucho y me siento orgulloso de eso y le doy gracias a papá Dios. ¿Desde cuándo pinta? Creo que desde el vientre de mi madre, desde chiquitito estoy pintando, pero ya haciendo show y haciendo galería desde el 2000, 2001 más o menos. Pero siempre me acuerdo de chiquito estaba en las paredes, tenía muchos problemas en la escuela primaria. ¿Por qué? ¿Porque pintaba las paredes? No, en los cuadernos, cuando estaba en matemático, en estudios sociales, yo estaba dibujando. O sea que desde niño ya traía su talento bien arraigado. Bueno, por favor, regalémosle un mensaje a esa gente que nos acompaña. Bueno, un mensaje en general, que se incitiven a amar, al amor, ¿me entiendes? A la compenetración familiar, que es muy bonito y es la base del futuro. Cuando hay una familia sólida, hay un futuro, las próximas generaciones van a transmitir lo bueno. El amor es lo principal para mí. Un artista más en esta noche latina. Se trata de Herman Leymus. Bienvenido, CNS Florida Central, haciendo presencia en esta bonita exposición. Cuéntenos, ¿cuánto tiempo lleva usted pintando? Uy, estoy pintando desde chiquito, imagínese. Ya tenía como los 5 o 6 años cuando empecé con mis acuarelas ahí en las paredes de mi abuelo. Ahí es donde empecé. Bueno, pero vemos de que usted ha tenido ya un gran recorrido. Observamos las pinturas, tiene gran imaginación. Vemos que no solamente utiliza la pintura, sino muchas cosas. ¿En qué se inspira para ello? Uy, fíjese que yo cojo muchas cosas que tienen mucha textura. Y me gusta como la textura de diferentes materiales, recicla y todo eso. Entonces, ahí es donde cojo la inspiración, mirando como la textura refleja. Y ahí es donde lo cojo todo completamente ahí. Y la respuesta de la gente ante sus pinturas, ¿qué tal es? Uy, tú sabes que ellos le fascinan y lo encuentran bien fascinante. Porque ellos ven eso, pero también ven los objetos en las pinturas mías. Y bueno, ven como que pueden inspirarse ellos mismos y hacer otras cosas diferentes con su arte en la casa. ¡Qué interesante! Bueno, me gustaría que le regalara un mensaje a la gente que nos acompaña hoy. Bueno, el mensaje es que uno puede ser niño adentro, todo el tiempo que uno está viviendo en esta vida. Gracias a Dios que tenemos creatividad y pasión. Y en esta exposición latina, por supuesto, no podría faltar una mujer. María del Pilar nos acompaña. Bienvenida y qué rico tenerla por aquí. Muchas gracias Adriana nuevamente. Bueno, contémosle a la gente, de pronto los que no la conocen, ¿en qué se inspira usted al momento de pintar? Bueno, mi inspiración principal es mi patria, mi país, Colombia, el pueblo latinoamericano, los indígenas. Y también la gente que sufre en estos momentos alguna enfermedad, especialmente cáncer. Precisamente estoy presentando aquí dos obras referente a esta lucha que ellos tienen, ¿no? A través del arte, es posible que se sanen. ¿Qué tal ha sido la experiencia de tener una exposición artística en el Anway? Bueno, es la primera vez que estuve aquí. Una grata sorpresa la invitación, junto con nosotros tres artistas. Una grata sorpresa también porque hay mucha gente. Es una gran exposición. Y pues bueno, han preguntado por qué los latinos estamos aquí. Esta es una noche especial que ellos le llaman Noche Latina. Bueno, y ahora, regalémosle un mensaje a esa gente que nos observa. Bueno, mis amigos, el mensaje es, sigan su corazón. Sigan sus instintos, compartan sus talentos. Todos tenemos un talento. Luchen por lo que quieren. Trabajen fuerte. No importa los obstáculos que se presenten. No importa el que te diga que no lo puedes hacer, que no se puede hacer. Sigue luchando por lo que realmente quieres. Y sobre todo, también hazlo todo con amor. Bueno, nos encontramos con otro artista. Él es Christopher Rodríguez. Hola, mi gente. Bueno, él no habla mucho español, pero de todas maneras es un latino. Así que cuéntenos, ¿de dónde es? Yo soy de Chicago. Soy puerto ricano y negro. Y sí, vivo aquí en Orlando, ahora mismo. Ahora queremos saber de dónde es la inspiración de él cada vez que va a pintar. ¿Cuál es mi inspiración? Mi inspiración es... Es amigos, familia. Es la naturaleza. Es la cultura. Mucho de eso tiene que ver con mi cultura española. Mucho de eso tiene que ver con mi cultura urbana. Así que mezclo las dos juntos. ¿Y cuánto tiempo lleva pintando? He estado pintando por... No sé, toda mi vida. Así que, 29 años. Yo salí como un niño y empecé a pintar. Así que... Sí. ¿Y un mensaje para esa gente que nos ve ahora? Todos esos latinos que nos acompañan. ¿Qué es lo que más? ¿Qué es lo que más? Ah... Hello... World... I'm sorry, I can't speak Spanish. You can check out my art... At ChrisTobarArt.com I want to travel to any place and paint. So, yeah. That's it. Y cerramos con broche de oro este evento. Aproximadamente 2.000 latinos se quedaron disfrutando de un concierto de música que identifica nuestras raíces. Les agradezco por haberme acompañado y espero que hayan disfrutado del cubrimiento de este evento, La Noche Latina. Recuerden, CNC, Florida Central, siempre con ustedes. ¡Suscríbete al canal!